Muy buenas amigos, seguimos con Tenten Madre mía, que últimamente lo tienen un poco abandonados a los Tenten, pobrecillos Bueno, el caso es que vinimos a por la revancha Esa revancha increíble que vamos a tener Sí o sí Bueno, misteriosamente, increíblemente He llegado con todos intactos He llegado simplemente Con tres peleas a las cuales he huido Para que no gastar nada de nada de vida Y no vamos a ir a la revancha Vamos a ir directamente contra ella, lo sé seguro Segurísimo que sí Así que vamos a colocarnos Vale, tenía cuatro o cinco Tenten No sé muy bien cómo colocarlos Pero yo creo que podemos empezar con esto Le damos con este Sacamos este Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar esta pareja para el final Vamos a ir ahí con ello Con estos cuatro primeros, la idea es debilitarles Y con estos dos últimos, acabar con su completo ejército No son niveles muy altos, yo creo Nivel 20 a 16 Bueno, 21 a 16 Bueno, el caso es que no me enrollo más Venga, por la revancha Lady Lutie Siervos insignificantes Si no se puede confiar en vosotros Para... Bueno, que sí, que vamos a pegar con el tinto Venga, vamos Va Vaya, otro problema Sí, el de antes, ¿te acuerdas? Que nos diste pa'l pelo Aquel día Aquella vez Aquel momento ¿Desde cuánto no subo yo, Tenten? Sí Hace casi una semana ya, loco ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que cae, tantas novedades Bueno, vamos a ver Lady Lutie Saca a Ocus y a casi Gansfujaxi Chachi Ha dicho uno de Chachi Venga, vamos con ello A lo mejor ya ha empezado con el eléctrico Por cierto, esta es la evolución del... Del lobo Que no me acuerdo ahora mismo Como se llamaba Dios mío Bueno Tengo un problema con este Que es psíquico Pero vamos a intentar darle... Darle caña Esto va a gastar bastante Hoja ventisca Es volador Entiendo que hoja ventisca Y ráfaga de viento Pues es que le afecta Ah, pues vamos a dar caña A ver si le quita mucho o poco Vale, eso me va a doler ¿Bastante? Uh, lo por cuatro Cuando he dicho me iba a doler bastante Era bastante, ¿eh? De un cuarto Va a ser complicado, ¿vale? Le puedo sacar a Hochi Para combatir con el otro Venga, tú guay Te toca Me la juego, va Venga Ráfaga plumífera Hipnosis No creo que le haga mucho Venga Y hoja ventisca Si te hace daño, ¿no? Venga Otra vez Venga, aguanta, crack Aguanta La mitad de la vida Aguantamos uno más Bueno, lo bueno es que se ha quedado sin... Vale Me lo quita Pero los dos se han quedado sin estamina Pues que me he quitado dos Con un pispás Ojo, que bueno Vale, espera Tengo que sacar a otro Piensa, piensa Vale, vamos a sacar a Ganky Y le vamos a dar caña Al de agua Vale Tú le vas a dar un picotazo rápido a él Y tú A los relámpagos no te interesa Corriente continua a este Venga, vamos ¿Vale? Nos quitamos al... Al difícil Y por dos Pues no hemos quitado mucho, eh También te lo digo Aguanta Aguanta Que te van a ir a Ganky Él está agotado Vale, subimos Lo saca... Ojo al luchador Ojo al luchador, eh Venga Una voz estilidente Le quedan doce Es que se va a cansar Venga, dale un picotazo Dale una corriente Esperemos que no me lo tumbe Venga, con esto acabamos con él No Pero, pero Vale, la mitad Eso está bien Eso está bien Entonces con un picotazo Y... Con... Ojo, vale, perfecto Ah, bueno, claro Es que es aéreo también Entonces le vienen muy bien las chispas Va, 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 va Vamos Increíble Una por otra Por la que me lió a mí Venga, buenísima Buenísima Ahí está Sigue subiendo Sigue subiendo ¡Vamos, ganky! Vale, dos más Al... Te diría de descansar Pero claro Venga, dar un picotazo a este Vamos a alternar, ¿vale? Porque efectivamente Sé que a este va a dar bastante No le quito mucho Tu guay está a punto de irse al lobby Vale, ganky aguanta Aguanta Me envenena Vale, con guay Vamos Al pigepig este No lo vamos a llevar Tú descansa Por si Ya hacen antifocus Esa que te llevas ¡Hola! Se ha quedado uno ¿En serio? Aguantamos, ¿no? Vale, perfecto Se ha quedado A un golpe Ganky cae por el veneno Venga, vamos contigo Huchi Salva esto No se supone que voy a descansar Bueno, vas a dar un picotazo a este Y tú una manipulación a este Venga, vamos Con esto ya Uno fuera Al lobby Vale No tenemos los Pokémon mejores del mundo Vale, no le quita mucho Si ataca a tu guay Le cambio por otro Y fin y quitamos el asunto, ¿no? Vale Entonces vamos con calma Vale Tenemos doce Dale otro picotazo Le metemos una metralla Venga, dale una metralla Venga, con eso le bajas Y a ver si la metralla le quita un poco más Está envenenado Le quita un poco Un cuarto Venga, acabamos con esto Dale caña Pa, 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 pa Uy, se ha quedado ahí No, ¿eh? Muy guay Un picotazo Dale caña con esto Si con lo que sea ya Está acabado Perfecto Ya está, ¿no? ¿Le queda uno o ya está? ¿Qué clase de truco es este? ¿Vencido por un plebeyo? ¿Un denicense? ¿Qué desfachatez? ¿Te envía Percy? ¿Quién es Percy? Quien es todo el ala Ala Un truco de luz Una nube de humo Y rauda Desaparezco Maquinaré mi venganza Y volveré Para cobrarme Para cobrármela Como merezco Ojo Se han ido ahí Todo cristo, ¿eh? Madre mía Sostenido ya Fuerte de Barlovento La llave de abajo Para salvarla A ella Ok, perfecto Vale, pues Vamos Vamos a dar un torrecito Por los pies Luego a la cosa Un repelente Que me viene muy bien Aunque no usaremos Y escaparemos Un talismán Dale, caña Ahora miramos A ver qué es el talismán Ok Y otro repelente Por aquí hay algo más Nada más, ¿no? Vale, pues Con las mismas Nos vamos Esta gente viene aquí A A buscarla Bueno, vamos por abajo Vamos a volver El repelente ha desaparecido Ya no te mantendrá Dejo Hay que usar otro No Madre mía Va a durar lo justo, ¿eh? ¡Sofía! Ya estamos aquí Has vuelto Encontraste la llave Estupendo Ábreme la puerta Nosotros abrimos todo Con un toquecito de pie Impresionante Estírate, estírate Alucinante Muchísimas gracias MyDragon Creía que no iba a llegar A las clases del dojo Entonces ¿Has derrotado A esa tipa rara? Caray Menudo potencial tienes Hagamos una cosa Ahora mismo Tengo que volver Corriendo a Arisola Pero ¿Por qué no te pasas Por el dojo Cuando tengas un momento? Si has conseguido Vencer a esa Arburiense Es obvio Que ya puedes empezar Con el entrenamiento Avanzado ¡Ah! Libre otra vez ¿Qué pretendían Esos matones? Bueno, da igual Nos vemos en el dojo MyDragon Cuídate Adiós Nos dice adiós Y se va Y se va A la cuerpo Vale, pues nosotros Vamos a salir de aquí Porque aquí ya tampoco plantamos No tenemos mucho que hacer Plantamos No sé qué plantamos Uy Mira cómo mola este Qué guapo Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Que estamos en Arisola Vamos a ir al No me acuerdo Dónde está Ahora A ver, a ver, a ver A ver Mira cómo corre Va adentro Vale, vamos a A curarles Vale, es el primer gimnasio No tengo muy claro Qué Pokémon O sea, qué tendrán Tendrás Es inevitable Decir alguna vez Ok Bien Cuestión Tendré que levelearlos Con este nivel Me valdrá Este evidentemente No, tendría que quitar Lo suyo sería Mover a este por este Es que lo suyo sería levelear Por lo menos a nivel 25 Yo creo Para entrar bien Pero bueno Ahora sí Vamos a intentarlo Este con nivel 13 Está como el pajarraco Bueno, vamos a ver Si podemos averiguar Un poco De qué tipo de Pokémon usan Pero teniendo en cuenta Que aquí hay una especie De piscina Los mismos son de agua Si son de agua Los eléctricos Me vendrían muy bien Es que el pájaro este No me convence mucho Pero bueno, venga Dojo de Arisola Vale O sea que Se supone A todos los novatos del dojo Cuidado con el hueco Sofía Me tiro Venga Perfecto Vale, este es el primer combate Vamos a ver Tiene que ser de agua Es que no hay más narices Ah, una cara nueva ¿Me dices tu nombre por favor? Soy MyDragon Perfecto Gracias MyDragon Quiero ver a Sofía Claro Tú y todos los novatos Pero Como es normal La maestra del dojo Solo tiene tiempo Para poner a prueba A quienes han vencido A todos los demás candidatos Si no Se pasaría todo el día Luchando contra principiantes Y no es plan Qué pasada de sitio Impresionante Los novatos Siempre lo encuentran Un poco espacial Bueno, con los saltos de aire Y todo Y demás Aquí honramos las fuerzas Del viento Y agua Vale O sea que Es que el eléctrico O sea, los eléctricos Aquí van a ser Vámonos Y de agua Eléctricos y de agua Vale ¿Ves esta plataforma brillante? Súbete una de ellas Cuando brille el viento Ahora los aires Te sube Vale Si te subes a la de agua Podrás saltar a lo alto De lo que De lo que crees ¿Una ola? ¿Por dónde empiezo? Así que Lánzate sin miedo Mike Si consigues Te derrotar a todos Los candidatos Del dojo Vale Unos aire Y otros agua ¿No? Buena suerte Venga Me la juego Por aquí Vámonos Venga Ahora hay que volver No puedo volver ¿No? Vámonos Vale O sea que estos son de agua Con lo cual Tengo uno eléctrico Pues no No son de agua Mi gozo Mi gozo Vale No pasa nada Este es de lucha Lucha y agua Así que Bueno Te meto a ti Te meto a ti Nivel 17 son Yo soy nivel 17 Tengo que levear Hay que levelear Por lo menos 25 Teníamos que ser Yo creo Vale Yo creo que nivel 25 Debíamos de ser Pero bueno Bien Aquí voy a ir para el lobby Lo que se dice pronto Es tipo planta Con lo cual No le hará mucho Efectivamente Lo cuento contigo Con lo cual Muy bien Vale Lo envenenan los dos Piraña Vale Perfecto Voy a seguir usando A ganky Le vas a dar A este duro Tú le vas a dar A este Dos Le vas a cargar De una Lo sé Uy Pensaba que ese sí ¿Ves? Es lo que tiene Estas cosas De pensar Acuática Vale Se lleva los dos él Los dos por veneno Si le meto Un rabia contenida Mira Vas a meter Un arañazo Le vas a meter Un corriente Cárgatelo No se la ha cargado Por una En serio Vale Tiene Scrooge Tiene 12 Me va a dar Por un pelo Vale Tú descansa Tú le das Y rabia contenida Al siguiente que aparezca Ok Lo tenemos así hecho Vale Perfecto Ah Que no tenían más Vale Pensé que tenían uno más Pero es verdad Son tres Ya he sacado tres Ya está Ya está Bueno Pues ya está He dejado He hecho polvo Tengo aquí Al colega Hecho trizas Pero bien Venga Saltamos Mi pregunta es Vale No hay nada más No hay un sitio secreto Ni ninguna historia Vale 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 Y si quiero salir de aquí ¿Cómo lo hago? Buena pregunta ¿No? Vamos a cambiar esto así Y esto así Venga Dale calla Uh Estos son de agua Como mola Tiene que haber saltado A la izquierda A lo mejor primero No No quería hacer yo esto Vale Había un cofre A la derecha Del todo ¿Vale? Venga Un pequeño chapuzón Venga Vamos A ver Shoku Y Loali Perfecto Dos plantas ¿No? Pues si venías con eléctrico Y vas a triunfar Qué grande sois Menos mal Que ya estoy pillando yo La onda De cómo va esto Son aéreos Cuestión de viento Claro Es que Oja ventisca A ti si te afecta Vale Y Tienes poco Dale un picotazo El otro Bueno Es que me puedo vener A cualquiera de los dos Esto va a ser un No Es que voy a pillar Como si no hubiese un mañana Voy a pillar Como si no hubiese un mañana No Tengo que hacer un cambio Si no Los voy a perder a los dos Si no Les voy a perder a los dos Vamos a hacer aquí El equipo Tocho Ahora sí Vamos a hacer nuestra combinación preferida Ojo Qué ráfaga de viento Me ha dado Mi colega Oh menudo focus Bueno Que pierdo hochi antes de hacer nada A ver Eh A ti Y tú Un urisol A ti ¿Te hago mucho o no? Ya voy a empezar por el otro Por dos Tampoco la has quitado mucho Hasta luego Hasta luego hochi A lo mejor no ha sido La mejor decisión No haya sido La mejor decisión Vale Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Eh Me hace especial ilusión Pero vamos a hacer un ataque A los dos Necesito tener Alguno de lucha Voz estridente Y tú Un urisol A este Necesito traer Alguno tipo De lucha Porque ya que de fuego No tengo Que sería Lo ideal Eléctrico y de fuego Sería lo ideal aquí La combinación Perfecta Bueno En lo ali Este se ha quedado Los dos han quedado Sin estamina Los dos envenenados Pues tú acabas Con este Y tú acabas Con este Uno por aquí Perfecto Otro por aquí Y andando Muy bien Vale Ya lo están envenenados Uno al menos Ojo Picotazo múltiple ¿Cómo ¿Cómo es esto? Una rápida Vendaval De picotazos Furiosos Bueno 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 Claro Este es normal Este gasta Cinco Y este gasta Veintiséis De estamina Lo vamos a cambiar Por ráfaga de viento Porque tengo Voces tridente Este es Normal Especial Especial Este es normal Le vamos a meter Otro normal Venga Ahí lo tenemos Vale Perfecto Pues mira No eran para tanto Vaya chasco Es como se ha enfadado Venga Seguimos Dale gallita ¿Volvemos? Volvemos Perfecto A ver No Pues que rapidísimo Eso Venga Luchemos ya con todos Nos lo vamos quitando Y ganando experiencia Que no va a venir Uff No sé cómo están colocados Uno solo Vale Oja A ver Cisca Picotazo múltiple Vamos a probarlo Que ya que es uno solo Vale Vale Bien 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 Va a ser duro esto ¿Verdad? Que nivel es 24 Nivel 18 Y 14 Duérmele Como si no hubiese un mañana Y tú descansa Ojito con la furia ¿Eh? Vaya No ha sido un mejor momento Para dormir Voy a aprovechar y darle los golpes Vale Vale Está dormido Está dormido Bien 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 Es tipo agua ¿Vale? Así que vamos a sacar a Ganky Y... Que me va a dar lo mismo Y a Ganky Tú recupera Vale Uno recupera Otro sale Él sigue dormido Yo voy a lo mío A mis historias Con mis cuencos Mis cuentos No mis cuencos Ok Vale Entonces ahora podemos hacerle Corriente Chispas no era Vale Mucho mejor Chispas eh Para... Le damos aquí caña Y le damos... Voz estridente Venga Un buen rayito Un poco rápido Furia otra vez Como me hago un ataque Se carga el que le dé O sea Pero del tirón Eso no le he hecho nada Cargatelo O sea No sé cómo decírtelo Dos ataques rápidos Para que no le dé tiempo a él Y lo llevamos al lobby Nivel 24 eh Ojito Nos saca Pues pa' aburrir La mina no le sube mucho Pero bueno Bien está Bien está Bien está Bien está Bien está Puedo tirarme para abajo Algo ¿No? Arriba Ahí está el cofre Que os decía Ojito eh Venga Si Menos conversaciones Y más acción Venga vamos Vamos Que está la cosa complicada Dos de agua Bien 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 ¿Cuántos tienen? Estos dos Se supone que Vamos a hacerle Aquí un poquito De fofus A este Madre mía Es que esto Claro Te quita Te quita una vida Aquí Con el tucán Este puedo hacer Un ataque No puedo hacer más Y con ese Ninguno Directamente Ya va para el lobby Hasta luego eh Es que los pájaros Aquí no pintan mucho No nos engañemos Sal tú Sal tú Y si aguantáis El primer ataque Continuamos Si no No vamos a ir al lobby A ver Tú por aquí Tú por allá Es eléctrico Él también Porque es que No le ha hecho nada Vale Me voy a ir al lobby Lo sé Tú dale a este Tú dale a este Se acabó Es que encima Hace en silencio Hasta luego Nada Vamos para el lobby Acabamos ya con esto Venimos mejor preparados Con otros tendem Los voy a cambiar Directamente Los aéreos Los voy a omitir Me voy a venir Con luchadores Es lo que a lo mejor Actualmente Este va a aguantar Un golpe también ¿Ves? Con luchadores Tengo que venirme Con luchadores Venga Nos vemos eh De uno Ya Estaba clarísimo Ya está Bueno esto estaba clarísimo Que iba a ocurrir De hecho no he querido usar nada Así que Vamos a dejarlo por aquí Vale Recuperaros Que ya están todos recuperados No O sea caso Vale Pues vamos a hacer una cosa Como ya hemos salvado A la A la dueña del dojo Que ya sé Sofía Y como ya hemos salvado A Sofía Vamos a alevear Los tenten Porque necesito Por lo menos Llegar a nivel 25 30 Para poder pasar el dojo Con tranquilidad Así que En el próximo Espero que ya tenéis Nivel 25 30 Y nos vamos con todo Adiós Chao Chao